Se da la partida de Clásico Enrique Meis, Grupo 3, toma la punta Gran Imperio, segundo se ubica Inolvidable, en el tercer puesto, muy abierto, lo va haciendo Gugla Kenny, a su costado Empire King, luego Arizo, más atrás F. Chaus, luego ha quedado Lideris, más atrás dejaron a Huelva, en el último puesto Big Ron, se acercan al poste de los 1500 metros, Inolvidable quedó en la punta, Inolvidable ha sacado tres cuerpos de ventaja, segundo Gran Imperio, en el tercer puesto, Empire King, en el cuarto lugar cerca lo hace Gugla Kenny, más atrás pasando por dentro Arizo, a continuación ha quedado Albert Chaus, más atrás Lideris, Huelva, en el último puesto Big Ron, se acercan a los últimos 1100 metros, Inolvidable con ligera ventaja sobre Gran Imperio, a medio cuerpo marcha Empire King, a cuerpo y medio Gugla Kenny, a dos cuerpos acercándose Arizo, también acercándose F. Chaus, luego ha quedado Huelva, llegan así a los últimos 800 con Inolvidable en la punta, Inolvidable adelante, segundo Gran Imperio, tercero Empire King, en el cuarto lugar Gugla Kenny, luego acercándose Arizo, están en la última curva y en la punta marcha Inolvidable, Inolvidable adelante, segundo Gran Imperio y el que mejora es Gugla Kenny que pasa al tercer lugar, en el cuarto puesto ha quedado Arizo a su costado, lo hace Empire King, de esta manera van ingresando a la recta final, Inolvidable en la punta, segundo Gran Imperio y en el tercer puesto ha quedado Arizo por dentro, faltando 300 para la meta, Inolvidable adelante, segundo Arizo, tercero Gran Imperio, faltan 120, toma fuerza Arizo por fuera, Inolvidable adelante, Arizo que va a cabeza, faltan 80, sigue bajando Arizo por fuera, Inolvidable por dentro, últimas 80, Inolvidable por dentro, Arizo por fuera, faltan 20, Inolvidable con Arizo, llena la meta, el tercer puesto para Huelva, cuarto Gran Imperio, quinto el Chaus, luego Lideris, Gugla Kenny, en Parquín, Big Ron, llegado de fotografía en la décima, entre el número uno Inolvidable con Martín Chuan, y el tres Arizo con Carlos Trujillo,